La Negra Tilia Con su canasto tejido Donde lleva lo de vender No son las cinco aún Todavía no hay cielo azul Que anuncié en la mañana Rumbo al mercado De por la mar la negrita va Frana en la china de algodón Y blomas de lino El alcoholado español Los naipes y el mentón La blusa fina El jabón y crema de tocador Cuando el sol se ha aparecido La Negra Tilia vendió todo Frana en la china de algodón Y blomas de lino El alcoholado español Los naipes y el mentón La blusa fina El jabón y crema de tocador Cuando el sol se ha aparecido La Negra Tilia vendió todo La Negra Tilia vendió todo La Negra Tilia vendió todo